¿Cómo se sabe mi sensación? Vale los medios el tema de Estado de México, estamos en contacto permanente con Pemex pero por el momento no hay ningún anuncio de ningún desabasto o que se haya percibido que hay algún desabasto. Incluso, la mandataria capitalina subrayó que está en contacto permanente con las autoridades del Estado de México, y al pendiente de la situación. Por lo anterior, y como ya es costumbre en él, el polémico expresidente Vicente Fox se sacó las garras y se lanzó contra las declaraciones de Seinbaum, ahora asegurando que el tema del desabasto era sólo para fregar a los que no simpatizan con el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El expresidente de las votas publicó en su cuenta de Twitter, claro, no más faltaba. Se trata sólo de fregar a la oposición a quienes no votaron por Morena. Claro, no más faltaba. Se trata sólo de fregar a la oposición a quienes no votaron por Morena. ¿Qué es el presidente de la República? Además, hace unos días partidos de la oposición le dijeron a AMLO que el problema del robo de combustible no justificaba el desabasto del mismo. Ante las críticas, López Obrador aclaró que hay gasolina suficiente y que en los próximos días se normalizará la situación. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y dinero en imagen foto, Victoria V A L T I R R A C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.